Y es para imaginar tus ojos, tu mirada, tu aliento, tu calor, tu piel, también tu voz, estará en mi cama. Y volverás a mí, y será como ayer, como tenerte siempre, luz en la oscuridad, y así en mi habitación, te amaré como siempre. Apagaré la luz, y es para imaginar tus ojos, tu mirada, tu aliento, tu calor, tu piel, también tu voz, estará en mi cama. Y volverás a mí, y será como ayer, como tenerte siempre, luz en la oscuridad, y así en mi habitación, te amaré como siempre. Amaré la ilusión de tu amor, el secreto de un frío balcón, donde un día fuimos solo un cuerpo, y no un loco que ama una ilusión. Amaré la ilusión de tu amor, el secreto de un frío balcón, donde un día fuimos solo un cuerpo, y no un loco que ama una ilusión. Amaré la ilusión de tu amor, el secreto de un frío balcón, donde un día fuimos solo un cuerpo, y no un loco que ama una ilusión. Amaré la ilusión de tu amor, el secreto de un frío balcón, donde un día fuimos solo un cuerpo, y no un loco que ama una ilusión. Amaré la ilusión de tu amor, el secreto de un frío balcón, donde un día fuimos solo un cuerpo, y no un loco que ama una ilusión. Amaré la ilusión de tu amor, el secreto de un frío balcón, donde un día fuimos solo un cuerpo, y no un loco que ama una ilusión. Amaré la ilusión de tu amor, el secreto de un frío balcón, donde un día fuimos solo un cuerpo, y no un loco que ama una ilusión. Amaré la ilusión de tu amor, el secreto de un frío balcón, donde un día fuimos solo un cuerpo, y no un loco que ama una ilusión. Amaré la ilusión de tu amor, el secreto de un frío balcón, donde un día fuimos solo un cuerpo, y no un loco que ama una ilusión. Amaré la ilusión de tu amor, el secreto de un frío balcón, donde un día fuimos solo un cuerpo, y no un loco que ama una ilusión. Amaré la ilusión de tu amor, el secreto de un frío balcón, donde un día fuimos solo un cuerpo, y no un loco que ama una ilusión. Amaré la ilusión. Amaré la ilusión. Amaré la ilusión. Y el probar tu dulzura, me llena de deseos, porque cuando te veo, me invade la locura, no soy dueño de nada. Amaré la ilusión. Y vivo delirando, soy presa de tus besos, no puedo rechazarlo. Amaré la ilusión. 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 Amaré la ilusión.